Pasamos a la moción cuarta, que es una moción conjunta de los grupos, cuarta, que es la sexta en el debate de hoy, moción conjunta de los grupos municipales de Izquierda Unida y Socialista para el apoyo al proyecto social de Entre Vecinos impulsado por la Federación Provincial de Asociaciones Vecinales Antonio Machado. En relación con este tema y al amparo de lo establecido en el reglamento municipal, ha solicitado su comparecencia un representante de la Federación de Vecinos al que ruego inviten a pasar a la sala. Muchas gracias. Bienvenido. Tiene usted un tiempo máximo y prorrogable, como todos los intervinientes en este pleno, de tres minutos. Tiene usted la palabra. Buenos días. Nuestra Federación está siendo testigo del drama que está suponiendo para las personas la situación de crisis que estamos padeciendo y que está afectando a tanta gente que tenemos alrededor. Existe el riesgo de que se cree una sociedad dual en la que una parte viva cada vez mejor y la otra todo lo contrario. Estas personas que sufren la exclusión o que corren riesgos inminentes de caer en ella merecen la solidaridad activa, desde la proximidad de la vecindad hasta la proximidad que nos identifica como nombres y apellidos, las asociaciones vecinales. Somos conscientes de que nuestra modesta aportación es una más entre las que prestan numerosas organizaciones y colectivos, pero es una labor que no solo nos ha dinamizado, sino que la hemos identificado como imprescindible. Porque nuestra especialización es la proximidad, el territorio, el barrio o la comunidad natural de convivencia, donde los problemas, los sufrimientos, así como las desazones y los conflictos tienen caras conocidas. Las asociaciones vecinales somos entidades con una larga tradición de implicación social comunitaria, muy arraigadas en nuestros barrios, conocemos y palpamos las realidades y necesidades de nuestros vecinos y vecinas y contamos con la infraestructura suficiente para desarrollar proyectos de acción social directa. Quienes dinamizamos las asociaciones vecinales estamos convencidos de que las personas en dificultades a nuestro alrededor deben ser aceptadas y ayudadas desde su propio entorno o comunidad natural, como expresión más real de la solidaridad y como antídoto eficaz ante la crisis salvaje. La implicación del tejido comunitario vecinal es también una condición y un recurso de garantía de solución. Eso es el proyecto Entre Vecinos, Entre Vecinas, una red vecinal comunitaria de apoyo social en los territorios, complementaria a los agentes sociales y asistentes, impulsora de iniciativas y proyectos de intervención social a partir de las realidades de los barrios, pasando del asistencialismo a la acción social de base. Por espacio de dos años, el movimiento vecinal de Valladolid viene desarrollando el programa Entre Vecinos y Entre Vecinas y tiene su propia impronta. Les invitamos a participar los viernes al reparto de alimentos. Hagan la prueba. Nuestra metodología lo avala y demuestra. Es el usuario del servicio quien determina lo que precisa sin verse obligado a cargar con lote si no necesita. Y lo hace eligiendo entre las asistencias en base a un número de vecinos, unidad monetaria ficticia, que la técnico le haya otorgado al hacerle su ficha personal. Esta le servirá también para procurarle su inserción social y laboral, objetivo prioritario del programa. Conversen con las personas usuarias que les comenten sus casos. Serán ellos quienes les saquen de dudas. El modo, método y proceso operatorio que utilizamos es el que establece las diferencias. Lo nuestro no es simple beneficencia. Es apoyo directo a la reinserción. Los datos nos avalan. En el primer año de funcionamiento atendimos a 66 familias y el 46% de ellas fueron reinsertadas sociolaboralmente. Las asociaciones vecinales han movilizado su voluntariado y en los centros educativos, sociales, sindicales, políticos, se ha logrado un apoyo unánime al proyecto. Además, el proporcionado por diversas empresas de la ciudad, Lauqui, El Olivo Verde, etc., haciéndolo desinteresadamente y que públicamente agradecemos. Llegado a este punto, instamos a la municipalidad en su conjunto para que secunden y apoyen de manera decisiva y práctica este proyecto que ya es realidad. Y de no ser así, no será la federación vecinal quien represento, quien les apunte esta omisión en su debe. Serán los propios vecinos quienes, sumidos en la desesperación, se lo tengan en cuenta. Si bien el ayuntamiento estuvo presentado por la concejala de participación en la inauguración de la tienda entre vecinos, junto con el entonces delegado de Gobierno y con el apoyo de la concejala de Acción Social, avalando el proyecto con su firma para que fuera financiado por el Estado a través de la asignación del 07. En ambos casos lo agradecemos, pero todos sabemos que eso no es suficiente. Nuestro proyecto decaerá si no somos capaces de procurar el sustento ante la persona que tenemos contratada para este fin. Y lo cierto es que ahora los resultados nos han sido adversos. Señor Presa, le ruego concluya. Estoy, gracias. Desconocemos cómo se ha hecho el reparto del 0,7% que el Ministerio otorga a los proyectos con fines sociales. Tampoco sabemos nada de los asignatarios ni de la calidad de sus programas, que nunca enjuiciaremos. Solo sabemos que de los dos millones y medio de euros adjudicados en nuestro territorio, ni un mísero centavo ha salpicado entre vecinos. El compromiso social adquirido por las asignaciones vecinales de Valladolid tiene un fin en sí mismo. Atender las necesidades del vecindario, que no siempre ha de ser el macramé, los bolillos, los charcos, las farolas. Es el mismo compromiso que por coherencia se le exige a cualquier Administración que se precie. La necesidad, la urgencia y el momento no admite demora. Todo proyecto social es poco para ayudar a quienes están con el agua al cuello por culpa de unos desalmados amparados en el anonimato. Ayúdennos a hacerlo, porque el proyecto entre vecinos y entre vecinas va a la raíz de las necesidades. Pedimos que las personas que representáis, nos representáis, actuéis en conciencia y en defensa de la dignidad humana. Pedimos el apoyo institucional del Ayuntamiento de Valladolid para potenciar un proyecto que trata de evitar que estas personas se encuentren en una situación de desamparo y caigan en la desesperación. Nuestra solidaridad vecinal se hace imprescindible. Muchas gracias. Gracias, señor Presa. Le invito a que siga el debate desde la tribuna. La moción, como decía, es una moción presentada de forma compartida por los grupos Izquierda Unida y Socialista, y conforme acordamos, en este caso, el carácter de ponente lo tendrá el Grupo Socialista. Para la presentación… Perdón. Para la presentación de la ministra, el señor Puente tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y buenos días, compañeros y compañeras de corporación. Hoy venimos a este pleno, en esta moción concreta, a pedir. No venimos a pedir para nosotros, no venimos a pedir para necesidades más o menos importantes de la ciudad, o de su ciudadanía, o de un barrio concreto. Venimos a pedir para los que no tienen ni para comer, porque es a ellos, a quienes no tienen ni para comer, a quienes se dirige este proyecto. Nosotros lo hemos comprobado in situ, no nos lo ha contado nadie, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Hombres y mujeres, padres y madres de familia que se acercan al proyecto entre vecinos, lo hacen cada semana para proveerse de bienes de primera necesidad, de leche, de sal, de azúcar, hasta de papel higiénico. Enrollos individuales, les confieso que este detalle me impactó. Esas cosas de las que nosotros disfrutamos sin otorgarles la importancia que tienen y de la que ellos carecen. Este es un proyecto necesario, lo demuestra el número de familias atendidas desde su inicio. Es útil a la sociedad y, siendo necesario y siendo útil, es digno de apoyo. No se requiere un gran esfuerzo económico para ayudar a este proyecto, bastan unos pocos. Subrayo, unos pocos miles de euros, insignificantes al lado de las cantidades ingentes de dinero que se asignan a proyectos estériles que a nadie ni a nada sirven. Este es un proyecto necesario para los que más necesitan. Y para ellos es para los que nosotros hoy les pedimos su sensibilidad y su apoyo. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Señora Sánchez. Muchas gracias y buenos días de nuevo. El proyecto Entre Vecinos nació hace diez años en la ciudad de Barcelona y fue en mayo de 2011 cuando la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado lo puso en marcha en Valladolid, en la sede de la Asociación Vecinal La Unión, en Barrio España. Se trata de un programa de intervención social y de acción social que abarca diferentes ámbitos. Inserción laboral a vecinos y vecinas con dificultades laborales, asesoría jurídico-legal, actuación en materia de vivienda por desahucios o imposibilidad de abono de las hipotecas, integración multicultural, programas de voluntariado y fomento de la economía social. De esta labor que se viene desempeñando desde hace ya casi dos años, de trabajo desinteresado y solidario, podríamos destacar, a mi entender, dos pilares fundamentales. En primer lugar, la orientación laboral a las personas que acuden al proyecto, a la oficina. Esta orientación es personalizada y se basa en las diferentes necesidades de las personas que acuden al proyecto. En muchos de esos casos comienza por aspectos muy básicos y muy simples, como puede ser hacer un currículum o entender y utilizar las herramientas más básicas de Internet. El otro pilar a destacar, a mi entender, se sostiene sobre la base de las dificultades que están atravesando muchas familias vallisoletanas para acceder a productos de primera necesidad. Necesitan precios muchos más económicos que los que fija el mercado y por eso este proyecto resulta tan valioso. Estos viernes no se entregan sin más, sino que en función de la situación laboral y familiar y de su participación en el programa de inserción para el empleo, se les entrega una moneda ficticia denominada vecino y con la cual pueden adquirir esos productos básicos de higiene y alimentación normalmente. Desde la Federación de Asociaciones Vecinales también se han colaborado, se ha venido colaborando con organizaciones e instituciones consolidadas y muy implantadas en este ámbito, como son Cruz Roja y Recíncola, entre otras, y también con recursos públicos municipales como son los CEAS. Esta relación se ha iniciado con un doble objetivo. En primer lugar, para conocer la realidad global de la situación del conjunto de Valladolid y no solo de la población que evidentemente acude al proyecto Entre Vecinos. Y en segundo lugar, para no duplicar recursos, ya que una buena coordinación es imprescindible en el ámbito social. Esta última cuestión, desde nuestro punto de vista, y yo creo que compartimos esa opinión, es esencial, porque en este tiempo se han derivado casos de unas entidades a otras en función de la especialidad y las necesidades del caso concreto, demostrándose así que Entre Vecinos es un proyecto singular y necesario en los tiempos que corren y, además, que ha conseguido implantarse en la ciudad en estos dos años. Todas estas acciones se han venido desarrollando sin más apoyo institucional, lo decía el señor Presa, que la asignación tributaria del IRPF del año 2011. Al margen de las instituciones, como son la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Valladolid. Hay que apuntar también que cuando se inició el proyecto, la Federación vino a presentarlo al equipo de Gobierno municipal, por lo que conocen perfectamente el proyecto, en qué consiste y las carencias que tiene. Al carecer de ese apoyo institucional, ha sido sostenido íntegramente por la solidaridad de algunas empresas y de los vecinos y vecinas de Valladolid. Y, evidentemente, estos recursos, que son muy necesarios, no son suficientes para mantener con vida un proyecto social de estas características. Como explicamos en la parte expositiva de la moción, entre vecinos corre peligro si no se consiguen recursos económicos. Por un lado, para mantener el asesoramiento especializado por parte de la persona que trabaja en este proyecto, pero también para darle un impulso y que pueda ser conocido en todos los barrios de nuestra ciudad. ¿Qué menos que apoyar desde el Ayuntamiento un proyecto de ciudad como es este? La propuesta que traemos al Pleno consiste en que el Ayuntamiento de Valladolid firme un convenio con la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado, por cierto, un convenio como el que tiene con tantas otras entidades ciudadanas, para el mantenimiento y promoción del proyecto de intervención y acción social entre vecinos. Y la verdad es que pensábamos que desde el Partido Popular se iba a acceder a firmar esta propuesta y así traer a este Pleno un acuerdo institucional consensuado por los tres grupos, pero no ha podido ser. De hecho, como ven, la propuesta de acuerdo es una, es muy abierta, no concreta ni siquiera la financiación que consideramos que debe dársele al proyecto, ni cita ninguna especificidad sobre el convenio, sobre qué puntos tiene que contener. Y esto, evidentemente, se ha hecho para poder llegar a alcanzar un consenso en este Pleno y que salga adelante. Para finalizar esta primera intervención, voy a explicar la singularidad del proyecto entre vecinos y el por qué, a nuestro entender, es necesario. En primer lugar, se trata de un proyecto que se basa en el beneficio social que aporta, no se sostiene, además, con muchos medios. Es decir, si ponemos una balanza, el beneficio social que aporta y todos los medios que son necesarios, la verdad es que la diferencia es mucha, ya que genera muchísima esperanza a mucha gente y, a la vez, se costea con muy pocos medios. Y esto, si siempre es un valor, creemos que en estos tiempos lo es muchísimo más. En segundo lugar, hay que decir que ha atendido a más de 100 familias en estos dos años, además de diferentes zonas de la ciudad, no solo del barrio España, donde está ubicado, sino que han asistido a este proyecto gentes del Paseo Zorrilla, Barrio Belén, Delicias y otros barrios de la ciudad. Y, finalmente, hay que decir que se trata de un proyecto que pone por delante la solidaridad y la dignidad de las personas frente a la caridad. En definitiva, les pedimos el apoyo a este proyecto para demostrar que con poco se puede hacer mucho. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señora Hernández. Buenos días, de nuevo. Bien, pues es una obviedad que la crisis económica nos obliga a todos, a las Administraciones y a las entidades sociales, a intentar abordar cada uno desde nuestro ámbito y con responsabilidad las soluciones. Efectivamente, el programa Entre Vecinos, desde esta concejalía, se conoció en septiembre de 2010 por el anterior presidente, por el señor Gerbolés. Y, en febrero del año 2011, tuve una reunión con el coordinador estatal, con Jordi Gasul, de la Confederación de Asociaciones Vecinales. Y, en ese momento, yo había realizado desde la concejalía y los técnicos correspondientes un análisis. Le aseguro, riguroso y pormenorizado, en qué consistía este proyecto. Está claro que, en ambos casos, intentamos responder desde la red de servicios sociales, implantada con esa cercanía al territorio a través de los centros de acción social del Ayuntamiento. Atendemos a responder a las necesidades básicas de la población. Somos conscientes perfectamente de lo que está ocurriendo a la inserción sociolaboral y a las necesidades de vivienda. Desde ese primer momento, lo que se puso sobre la mesa era, precisamente, que se estaban duplicando recursos municipales. Yo, uno por uno, fui esgrimiendo de qué estábamos hablando y qué se estaba duplicando. Dos cuestiones no eran una duplicidad. Por un lado, la solidaridad y el fomento del voluntariado para desarrollar este proyecto. Y las tiendas solidarias, que en este momento también están desvirtuadas por el nuevo protocolo que se ha firmado de las ayudas de emergentes urgentes, si se me permite la expresión. Por tanto, desde el primer momento hemos manifestado cuál era nuestra opinión y cuáles eran los riesgos de poner en marcha este proyecto. Proyecto, por cierto, que el señor Gasul y el señor Gérboles afirmaron que en tres años se autofinanciaba. Esos datos son, yo tengo recogidos en mis datos de aquella entrevista. Bien, me alegro, antes de entrar a debatir exactamente la moción y de ver cuál ha sido la trayectoria del proyecto en relación con el ayuntamiento y con esta concejalía, que la Federación de Vecinos haya cambiado su discurso. Porque en el texto inicial de la intervención a nosotros se nos recriminaba. A la señora Fernández, que hubiera aparecido en la foto, faltaría más, la habían invitado. Pero, en todo caso, el proyecto se ha instalado en una infraestructura que es municipal y que costea el gasto corriente. Por lo tanto, parece que era de recibo que la concejala de Participación Ciudadana estuviera en esa foto. Y, por otro lado, a mí, en este caso, como concejala de Acción Social, que había firmado un aval para ese proyecto al IRPF y que para mis propias subvenciones no lo consideraba. Bien, en todo caso, el planteamiento ha sido coherente. Es decir, entendíamos que había aspectos de ese proyecto que no se duplicaban y que no entendíamos que desde la concejalía se tuviera que financiar el poner en marcha esa tienda solidaria. Y por qué no se podía hacer con cargo al IRPF. Y ese fue el motivo por el que se avaló ese proyecto, con total coherencia desde el primer momento. La Federación decide, en el ámbito concreto de la inmigración, volver a presentar el proyecto en la concejalía, esta vez a través de la convocatoria de subvenciones de Acción Social en el año 2011 y 2012, coherentes con el planteamiento inicial. Y después de un análisis riguroso, volvemos a responder que duplica los recursos que ahora mismo hay. Por lo tanto, vaya por delante. A mí el proyecto me parece un proyecto bueno. Me parece que es responder a las necesidades de las personas que viven a nuestro lado. Pero me parece que lo que tenemos que hacer es primar lo que existe como recurso público. De todas formas, me alegro que usted hable ahora, señora Sánchez, de qué nos están pidiendo. Porque, desde luego, nos piden prácticamente un cheque en blanco. Yo tengo un presupuesto de este proyecto que hablaba de 105.000 euros. Yo no sé, a través de la moción, qué es exactamente lo que se nos está pidiendo. Sabemos que se obtuvo a través del IRPF y parece deducirse que lo que se nos pide es que contratemos personal. Y, señor Busto, señora Sánchez, ustedes nos dicen que nos falta personal y luego pretenden que se lo financiemos a terceros. No sé, a mí me parece que hay aquí bastantes disonancias. En todo caso, no vamos a apoyar la moción. Hay tres motivos. Le he dicho claramente y lo llevo diciendo desde el año 2010. Se duplican recursos que ya existen. Y, por otro lado, en el caso de que el ayuntamiento no llegara con sus recursos, que no ocurre esta circunstancia, existen entidades solventes que están apoyando también a los ciudadanos. Cruz Roja, Cáritas, Banco de Alimentos. Y, precisamente, hoy conocíamos que van a recibir el premio a los valores humanos de la Junta de Castilla y León. Y que se ha firmado un protocolo. Por lo tanto, creo que hay atención y, bueno, pues yo creo que desde hace mucho tiempo con entidades muy solventes, además de lo que son los recursos propios, en este caso, de las Administraciones. Por otro lado, parece que las Administraciones no tenemos capacidad, en este caso el ayuntamiento, para responder de forma inminente. Yo lo que le digo es que en las bases del presupuesto hay un procedimiento articulado para que, si hay una necesidad urgente, se salten todos los procedimientos y sea posterior y cuando se solvente ese procedimiento. Por lo tanto, la capacidad de respuesta es inmediata. Usted habla, señora Sánchez, de 100 familias. El señor Presa, en el documento que nosotros teníamos, hablaba de 66 familias. En todo caso, estamos hablando del 4% de las familias con renta garantizada de ciudadanía. Si tenemos en cuenta los casi 1.600 expedientes de renta garantizada que se han tramitado en la concejalía en el año anterior. Y, por otro lado, nosotros hablamos de una actuación integral y con criterios profesionales. ¿Y por qué le digo esto? Vamos a ver. Si la familia no ha recibido ayudas, ¿qué conocimiento se tiene desde ese proyecto? ¿Por qué no se han recibido ayudas, por ejemplo, del CEAS correspondiente? Es decir, ¿cuál es el seguimiento, cuál es la conexión, no con Procomar, no con las entidades que trabajan, digamos, desde su propia red, sino desde los servicios públicos? Entonces, ese es un tema importantísimo de cara a abordar los recursos. Nosotros coordinamos los recursos y, desde luego, intentamos trabajar siempre en red. Por lo tanto, la prioridad es atender a las personas que peor lo están pasando. Pero desde un sistema público de servicios sociales, perfectamente estructurado a través de medios propios y, por lo tanto, no vamos a aceptar la moción. Lo lógico, y fíjese, señora Sánchez, se lo digo a usted, lo lógico es fortalecer los servicios públicos. Pero le voy a decir una cosa. Si hay cosas que estamos haciendo mal, si hay recursos que no llegan, si hay recursos que están descoordinados, lo lógico es que se comuniquen las instancias correspondientes. En este caso, la red de servicios sean municipal o sociedad de la Junta de Castilla y León para proceder a corregir. Lo que no se puede hacer es entrar directamente en la intención de crear una red, y lo digo de verdad con total honestidad, paralela a la atención que se está haciendo. Y, desde luego, yo no he recibido ninguna, en ese sentido, aportación respecto a aquellas cuestiones que se considera que deben mejorarse para fortalecer, insisto, los servicios públicos que ya existen. Gracias, señora Hernández. Señor Puente. Sí, muchas gracias. La verdad, la Federación ha cambiado el texto de la intervención que traía, pero les ha dado lo mismo, porque usted se lo ha recordado. A mí me parece mal estilo, se lo digo honestamente. Creo que si ellos han rectificado el texto que traían inicialmente, no entiendo por qué hay que hacer referencia a uno al que han renunciado. No me parece un buen estilo en el debate, y menos en un asunto en el que yo creo que hay que poner sobre la mesa la mejor de las voluntades por parte de todos y la máxima sensibilidad. Habla usted de duplicar recursos municipales. A nosotros, desde luego, de este proyecto lo que más nos interesa es el valor de la cercanía. Estamos hablando de una tienda solidaria que cubre un espacio geográfico que no está bien cubierto, a nuestro juicio. Desde luego, el banco de alimentos pilla muy lejos y hay que tener en cuenta que muchas de estas personas tienen problemas serios de desplazamiento. No tienen para comer, pues tampoco tienen para ir en autobús, no tienen posibilidad de desplazarse. El hecho de la cercanía de este emplazamiento nos parece que es interesante y que es algo, desde luego, digno de considerar. Pero habla usted de la renta garantizada de ciudadanía. Yo le pongo un ejemplo que he podido conocer el día que fui a visitar el proyecto de una persona que, además, después me ha venido a ver al grupo municipal. Le voy a decir simplemente el nombre. Se llama Alberto, 42 años. Lleva tres años desempleado. Antes de esos tres años siempre trabajó, está separado y tiene una hija. Tiene que pagar a su hija 200 euros de pensión de alimentos todos los meses y paga 200 por el alquiler de la habitación en la que reside. Tiene 438 euros de asignación. No sé en concepto de qué, si será la renta garantizada, si será la ayuda de familia. 438 euros o ha parado. ¿Para qué acude a entre vecinos cada viernes? Si el ayuntamiento, si las instituciones garantizan las necesidades de ese ciudadano que tiene 38 euros, que le quedan 38 euros al mes para vivir, ¿para qué se acerca a entre vecinos? No es este el sinónimo, no digo de fracaso, sino de una situación que desborda los servicios sociales existentes. Si hay una iniciativa emprendida por un colectivo ciudadano positiva, como es esta, vinculada no solo a una prestación de alimentos, sino también, porque nosotros lo hemos visto, con exigencia a la hora de que los ciudadanos cumplan con ciertas obligaciones, que no son otras que seguir en la búsqueda de empleo, que seguir unas pautas que se van marcando por parte de la trabajadora social que tiene el centro, si eso está en funcionamiento, será no por capricho, no por vicio, porque esa es la impresión que uno tiene, sino por necesidad, porque realmente este tipo de iniciativas son necesarias. Mire, yo no soy un especialista en materia social como es usted y siempre se lo he reconocido, pero como ciudadano la lógica me dice que cuando la sociedad tiene que lanzarse a intervenir en este tipo de cuestiones es porque no todo funciona tan bien, no todo funciona tan perfectamente. Es verdad y probablemente sería deseable y quizá en ese aspecto se puede trabajar también en ese convenio que nosotros les estamos proponiendo y que les hemos querido traer como una tabla rasa para que no entiendan que les estamos condicionando a la hora de tomar decisiones que esta iniciativa trabajase de alguna manera en red con otras que están ya funcionando y a las que usted ha hecho alusión y con los propios servicios municipales. No les discutimos eso. Es decir, es posible que ese aspecto fuese positivo, pero en cualquier caso ese aspecto no puede servir como excusa para rechazar una ayuda a este proyecto. Yo he venido a este debate desde el principio y así quiero continuar en él y me gustaría concluir de esa misma manera sin echarles a ustedes nada en cara. No quisiera tener que acudir a comparaciones de inversiones que hace este ayuntamiento o de contratos que suscribe con personas físicas concretas, dudosamente justificables y de cuantías muchísimo más importantes de las que precisa un proyecto de estas características. Quiero mantenerme donde he empezado, reclamándoles, pidiéndoles que echen una mano a un proyecto que es necesario y útil. Ustedes estoy convencido de que así lo piensan. Y si son capaces de reflexionar un poquito y a lo mejor abstraerse de que quien está detrás es la Federación de Vecinos, a lo mejor un obstáculo para ustedes inicialmente insalvable, se darán cuenta de que incluso a ustedes, desde un punto de vista político, no les beneficia esta decisión. Que incluso a ustedes, desde un punto de vista político, egoísta, apoyar este proyecto les beneficia en última instancia. Por tanto, manteniéndome o tratándome de mantener en esa línea, les ruego que recapaciten y que al menos se sienten a hablar con la Federación de Vecinos, con el proyecto Entre Vecinos, para suscribir un convenio lo más abierto posible para garantizar la continuidad de un proyecto que está en serio riesgo de desaparición. Y creo que no lo debemos consentir. Muchas gracias. Gracias, señor Puente. Señora Sánchez. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que no entendemos cómo no se puede apoyar esta iniciativa, esta moción. Como he expuesto al principio, hay otras ciudades como Barcelona, Santander o Zaragoza, en las que funciona el proyecto, y las administraciones públicas, además, aportan su granito de arena. No entiendo por qué tenemos que ser la excepción en Valladolid. Mire, y es que no hay manera de entenderlo. Ya les explicaron desde Entre Vecinos el proyecto, qué fortalezas y qué necesidades tenían. Y, aun así, no han atendido a bien que, cuando se presentan las subvenciones, darles una partida presupuestaria. Quiero decir, hay muchísimos proyectos que se presentan a subvenciones que abarcan campos muy similares y se les financia a todos. Yo no entiendo qué dificultad hay aquí para hacerlo también. De hecho, decía usted que, bueno, que yo había dicho en mi intervención que habían acudido al servicio 100 familias. Yo creo que también he explicado que el proyecto lleva en marcha dos años. El señor Presa ha dicho que el primer año 66. Hay que hacer una simple resta. También hay que decir que, decía usted, que le preguntaron, que le dijeron, cuando vinieron a presentar el proyecto, que en tres años se autofinanciaría. Bueno, ¿y qué? Pues hay problemas económicos y no está pudiendo ser. Yo creo que no es motivo de alegría en un proyecto de estas características que está...